¿Qué pasa Pedrito? Buenos días Salúdame pues Pedrito Luego ¿Qué te hice? Nada, nada, estaba enredando mi sohita ¿Y qué has hecho? Pues que más, trabajar ¿Y tú? Pues igual, no sabemos hacer otra cosa Ya ves ahí en plancha ¿Y tú aquí ya es qué? Ah, miras que bonitas Unos becerros tan bonitos este año Y más en este tiempo Está todo verdecito Y fíjate que antes de que lloviera Estaban todos dados al catre Pero ahorita Yo de allá vengo también Precioso animal Más que te estaba preparando mi sohita Porque un ratito más y nomás almuerzo Y me voy para allá, para el rancho Ahorita vengo medio prendidillo Pues me echo unos pajaretes Bien cargaditos Pero no invitas, hombre Cuando quieras ahí nos ponemos de acuerdo Y echamos unos pajaretillos Ya ves la plática El rancho no falta No, no pues eso No, todos el día nos agarramos en la plática Y nos le paramos Sí, así es Fíjate que sí, cierto No, y ahorita Qué bonito está el rancho Bien verdecito Como las muchachas Como la mujer ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, vamos allá Vamos allá Como nos sobraba Fíjate que Ves que bonita va la milpa, vale Una chulada Ya está por aquí de este vuelo Fíjate, vale Por aquí así está la milpa Y unos cañujones Hombre Bien maciza Yo pienso que este año nos va a ir bien Digo que nos va a ir bien Porque pues Dimo que no vayas a los elotes A ver cuando nos echamos una zorrasca Una zorrasca caraja No, no, no Nos cortamos unos 40, 50 elotes Hacemos un lumbradón Y rodeamos de puros elotes la lumbrada Yo me llevo la botella Esa ya ves que no falta Ya me diste en la pata flaca Hombre Un buen tequila Hombre, veas allá Allá se empaja todo Mira, una olla de frijoles ahí Con sus tortillas doraditas Hombre, qué bueno Un chile a mordidas ahí De perdidas Y no hay ¿Te acuerdas? Como cuando íbamos al río Que pescábamos O llonónas de caldo Y le echábamos tequila Te acuerdas Le echábamos tequila Y ahora agarramos un sabor Fíjate que Mira, las cosas que a mí me gustan Lo que es pescar Ya ves ahí en el río Hay un chingo de pescados Pescar, cacería Sembrar milpa Sacar elotes A lo caramba Las calabazotas Que se dan también A mí lo que me gustan Son las mujeres Yo nunca anduve en eso Yo creí que ibas a decir ¿Sabes qué es lo que me gustan las mujeres? Sales con puro, puro de diversión Bueno Ya sabes que esa era mi diversión Las muchachas Y hasta la fecha ahorita Ahí como a ver ¿Cómo vas al viejillo? Sí, está bien, está bien Pero oye Eres casado No respetas nada a tu señora Ah, no, ¿cómo no? No, yo a ella le doy su lugar muy aparte Ah, o sea que ella está en su casa Allá No, 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 yo O sea, en pocas palabras Tú aquí eres uno Y allá eres otro No, yo a la mujer Yo la he querido siempre Y la he respetado Y donde quiera la traigo Ah, bueno Más que sí A las muchachas Les digo Cuando me van con ella Ahí les encargo No, 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 bien precavido Sáquese dos filos La señora La señora es metiendo mucha confianza No, qué bueno Como quiera la Pues ha tenido mucho Bueno, pues ya son cosas tuyas Sí Pero está bien Bueno, pues entonces Hay que ponernos de acuerdo Para ahora que hay galotes No seamos una zorrasqueadona Con una olla Con lo que quieras Zorrasqueados O cociendo los galotes El chiste es que Hay que divertirnos Sí, no, no, está bien Que pues puro trabajo Y otra cosa No se te olvide La del litro Porque eso es muy necesaria Ah, no, no, no Ya sabes Y ahí en el Cuando quieras Ahí está tu casa Ah, gracias Es tu casa Y ahí tenito Gracias Una platicada Oye, no hay modo de vendela Dices que es mi casa No te creas No, no Ya es abuso Es parte de la diversión No, si quieres alguna vaquilla Te la regalo Ya sabes que Pues ahí tengo Variasitas O sea, no necesitas Bueno, también No, no, no Eso no ¿Para qué te hago la maldad? Si no tuviera Pues sí, da Pero Este año están saliendo Los becerros En abundancia Ah, esta semana Me salieron dos Sí Parieron dos vaquillas Sí, no, no Acá también conmigo Vieras 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 que bonito están Así que esas horitas No las estoy ordeñando Pues No, pues hasta que ya Se amacicen los becerros Para que se haga buena la leche Porque ahorita tienen Puros calosos Pero bueno Ándale pues Ahí estamos, eh Entonces ahí nos vemos Pedrito Ándale Gusto saludarte Igualmente Saludos a la familia Ándale Este cuate Siempre de fanfarron Hola ¿Qué han sido aquí? Tú, mugrosito ¿Qué han sido haciendo? ¿Mugrosito por qué? Pues por qué han sido aquí Mis terrenos ¿Qué? ¿No fui libre a andar en la calle? ¿O qué? No, no, no Pues es que son terrenos aquí Propiedad privada No, pues propiedad privada Sí, ¿cómo ven? No, no, no Nada de eso, señor ¿Usted qué o qué? ¿De qué se trata o qué? Nomás fíjese Nomás como O sea, ¿qué viene para acá o qué? ¿Qué lo traigo por aquí o qué? Yo fui a ver mis vacas ¿Qué tiene de malo? Las que están allá abajo ¿Siente usted? Ni modo que las que están allá arriba No, porque acá tengo todo Mi ganado fino yo Pues mire Mi ganado siempre está Sin garrapata Sin nada Ustedes están bien garrapatiéndose aquí Y luego pasa Y yo otra No me voy a echar una garrapata aquí Oiga Imagínese Cuídese Que no se le peguen a usted también No, no, no Pues estoy cuidando Imagínese No, no ¿Sabe qué, amigo? Retírese Porque se me hace que lo lazo No, pues no, no ¿Cómo que me vas a lazar? Mire Eh, no Aquí es mi propiedad Y usted no debe de pasar por aquí ¿Cómo ve? No, no, no La libre La calle es libre Sí, pero el terreno no Aquí dice propiedad privada Aquí es libre todo esto El señor Cromo González ¿Cómo ve? A mí Su Cromo no me Ni me asusta Bueno, yo sé bien Yo sé bien que ustedes De armas tomar Se le ve Claro Se le ve que no se deja de nadie Conmigo no se meta ¿Verdad? Mejor retiro Yo nomás le voy a decir una cosa De aquí para acá El terreno este Es propiedad privada Acá tengo mis animales Cebu Mis vacas Mis borregos A mí no Mis caballos perpechones A mí no me importa su ganado Oiga Ya váyase con sus garrafatas Que dice que no tienen Todas las vacas tienen garrafatas ¿Para qué dice que no? Pero pues ahí Depende Si no se las quitan Yo tengo a esta gente Quien se las quite Así que imagínese No más Ahí si quiere que se las guisen No pues no No pues ahí ya vengo Y se las traigo a usted Para que se las coma ¿Ok? No señor No 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 Pues no Respete ¿Qué es lo que debe de hacer? La calle esta El terreno este Es propiedad privada O sea de aquí Del señor Cromo González Bueno ¿Te me estás poniendo el pedo o qué? Sí ¿Qué? ¿Cómo ve? ¿No quieres que te cuelgue en un árbol? No pues no ¿Dónde la vio tan facilito? Pues mira Pues lázame Te demando Te demando Porque estás A mi persona Me estás ofendiendo ¿Cómo ve? Por eso me caen Los curritos ¿Eh? Para que vea Muy alzaditos ¿Eh? ¿Qué más caldo? Las ganas no me quedan Nomás me falta Dice ¿Vos? ¿Usted sabrá? ¿Quiere que lo demande? Ahorita lo voy y lo demando yo Por andar pasando Del terreno Que no te corresponde Mejor retírese Ya no quiero alegar con usted Suéltame Suéltame ¿Por qué me...? Te voy a demandar Cabrón Te voy a demandar ¿Qué no le dije? ¿Eh? ¿Pensaba que estaba juzgando? No, 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 no ¿Se calla o qué? No, sí, ya Bueno Va a verlo Si no lo voy a demandar Para que se le quite A mí no me va a ser que me lo llevo dando Y lo va a amenaz... A que le diga que amenazo ¿Eh? Amigo, no se meta Que hay que irse Siga jodiendo Y de veras lo cuelgo del árbol ¿Eh? ¿Cuál vale que se calme conmigo? Ay, pues déjame ¿Qué quieres que haga? Ay Va a verlo Lo voy a demandar Hijo de la chingada Ay 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 ¿Tú qué? Pues acabo de tener una discusión Con uno de ahí de abajo De las vacas del ganado ¿Cómo ves? ¿Y qué? ¿Por qué la discusión del ganado? Pues sabe Me la soy y todo Y la voy a demandar Hijo de la chingada ¿Cómo ve? La vas a demandar Pero no te entiendo Demandar Pues es que pasó por mis terrenos Ya sé que yo tengo mis terrenos Y mis vacas acá arriba Y pues imagínate Me la quiso hacer de pedo El viejillo cabrón Y le dije ¿Sabe qué? Este, por aquí no pase Porque es propiedad privada Y tan delicado que eres Y tan delicado que soy yo Pues yo soy persona Suavecita pues Que no Yo nunca he peleado Yo nada ¿Cómo ves? Si no te conocieras Tan suavecito que eres No mamá Es bien violento Tranquilo Ya Tranquilízate Que a lo mejor pasó Nada más por pasar Y no es para que te molestes No tienes por qué Ahí viene Echa tu pinche garrapaterío Para acá Es más Tienes razón Ninguna persona Tiene que entrar A los terrenos de nosotros No carnal Ya sabes que no ¿Por qué? Porque pues la idea No es esa Y yo entré acá Con nuestro canado fino Y ellas allá Con sus pinches vacas Miegas físicas Que no más no Y me lasó Y me tumbó Y le dije Vas a ver cabrón No te vas a arrepentir Le voy a decir a mi hermano Y Me las vas a pagar Hijo de la chingada Le dije A ver espérate Espérate Tranquilo Ya tranquila Tranquilízate Y andaba así Tranquilízate tus nervios Eso lo vamos a solucionar Pero ya Tranquilo Respira hondo Andas bien alterado Si pues es que me hizo enojar El viejito cabrón Claro Claro Oye Y acaso ya te bañases No me vas a pegar No 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 ¿Qué pasó? Oye ando más guapo Que la gire No 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 Pues me lasó Me tumbó Pero pues ¿Cómo ves? No no Yo vengo al 100 Es más vengo de allá De la casa De bañarme y todo ¿Tú dónde andabas? ¿O qué? De bañarte Para mí Que te bañases Y no te cambies La misma ropa No 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 ¿Cuál? No seas cochino No 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 Pues de que me baño Me baño ¿Cómo ves? Vamos a buscarlos Vamos Nadie ofende a los González Claro que sí Vente Vámonos Ah, no estás mal Sí, pero ¿Por qué te perdió? Ay, qué Como me duele la panza de coraje Mándigo viejo curro A lo mejor que anda bien cambiando Ya Acá, raya, acá me va a Pedrito ¿Qué pasó Pedrito? ¿Cómo está? ¿Te regresaste o qué? Sí, hombre ¿Qué pasaste? Algo como que algo presentía Un cabrón me hizo enojado Sí que vi mal Dije, ah, déjame regreso Como que vi mal a Pedrito Se pone a decirme que Que mis vacas están garrapatientas ¿Quién? Un poblano, hay que Me encontré ahí en el camino Oye, ¿qué le importa si mis vacas tienen garrapatas o no? ¿El te conoce? ¿Lo conoces tú? No, no, pues sí es un vecino ahí del rancho que sigue Pero, ¿por qué me ofende? A los que vean no se le llevan bien Pues, yo con él no tengo nada Pero él es el que está en contra de uno Ya no, porque anda bien cambiadito Y con sus albajas y todo Pero, ¿cómo te corrió de dónde? Ah, no, que mis vacas no se cruzaron allá ¿Por qué lado? Le dije, pues, oye, pues Son animales Pues, sí Además, este, pues yo tengo mi alambrado ahí Nada más que Es gente que no le gusta vivir bien Pues, sí Pues, ¿qué le puede dañar un animal ahí en su Ah, no, que sus garrapatas En su cercado Que mis garrapatas se le brincan a su ganado ¿Cómo agarra patas? Con chingaderas Los velas ha de tener bien atendido Es más, mira Del coraje que me dio Hasta lo lacer, cabrón Ah, cabrón Ya me han ganado de colgarlo del árbol Pero, pues, tú sabes que son gente de dinero Y al rato se hizo por el problema Y el cabrón le amenazó Digo, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cuánto? ¿Y qué hay que hacer, Pedrito? Pues, nada Ahorita vamos a dejar las cosas así A ver qué pasa Vamos, vamos a ver qué ¿Qué le semblaremos ahí? A ver qué Pues, ¿cómo? Hay que darle tiempo A ver qué pasa A ver si lo haces Ahí verás A ver si no de veras Que es que me iba a demandar Me dijo De esos eventos a mí me encantan Pues, ¿cómo pues? No, no, te digo que ya me dan ganas De alimentarle la soga de arriba al árbol Y colguerlo Ay, carajo No te digo Oye, ¿cómo se puede insultarme? Y ahí lo... Me dijo, de aquí para allá Y de ahí para acá Yo dije, no, pues, ¿cómo? Pues, si la tierra no es de nadie Es de Dios Por si a ti no te gusta dejarte de nadie Oye, no Está bien Pues vamos a echarnos tequilas, Pedrito Vámonos Vámonos Sí, está bien, hermano Sí, no Olvídate de eso Ey, cobardes, ¿a dónde van? O sea, los queríamos ver ¿Qué te dije? Ah, cabrón ¿Qué? Cabrones estos ¿Por qué, don Felia? ¿Yo qué trato estamos con ustedes? ¿Qué traen o qué? ¿Están hablando a mí? ¿O a quién se refieren? Si quiere, también usted Mendigo viejo Ah, sí, o sea que con muchos huevos ¿Cómo ven? No, cabrón, préstame la pinche soga, Pedrito Asla AH AH Ay Ándale por marido Ay, ya no me pegues más Vamos a llegar y gritar Bru programs ¿Qué se creía? Ya no me pegues Así Estoy bien Hay ganas de darle otro cabrón Para que se le quite la pinche maricón No va a llegar y grítame a los pendejos Ya ven Bandardios y Cones Ya vente vamonos ¿No fue este grito? Si los este no entienden Si no me vas a cuerear mas feo Vamonos Les de una buena chinga Hermano hermano como estas? Como estas? Cállate Esto no se va a quedar asi Va a proceder la demanda Venga separese Cállese Las broncas que me metes Vamonos Hola pelo Hola hermana Hola hermano como estas? A donde caminas? Voy aqui al tiangui Al tiangui? Gustas de ir? No estoy esperando a una persona A una persona o alguien mas Por ahi andas esperando A la novia o alguien Tengo mi corazoncito Tengo mi corazoncito No yo te iba a invitar al que? No te iba a invitar al que? Yo te iba a invitar porque llevo a estos niños a que den la vuelta a ver a comprarles un chocomilo o algo Oye espera esta dama Las cosas que dicen que mas jalan Bueno Si entendre el dicho ah? Muy bien tu espérala pues Ya luego te invitare Ah muy bien Tu espérala y trátala bien No mas eso que Claro Claro Le voy a dar un buen tratadon Pues hazlo Pero tratadon Del mero mero Como se lo doy al productor hombre Claro Bien mira Chico 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 No quiero que me la vayas a tocar para nada Tu nomas Dile Te voy a llevar a dar la vuelta a comprarte algo Entonces de que se trata el tratadon? Pues oiga Que fue eso hombre Bueno Si me entiendes Yo nomas te dije Trátala pero bien 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 De lo que quiero que me entiendas hermano No pienses otra cosa Oye parece que estamos jugando a tu Estamos jugando aca Ya te paso No la tengo juguetona pues hombre Ya ves que asi soy yo de barrilona Nada mas te dije trátala bien Ah bueno pues la trato bien Y que dicen acá mi sobrino? Acá andan saluden A su tio Como estan hombre? Pues acá Dile que van al tiangui Que tal se han portado? A ver Bien Como se han portado? Vengale a su tio Si no su tio ya no les da domingo Vengale a su tio ya no les da domingo Vengale a su tio ya no les da domingo Que su tio ya no les da domingo Habremos de otro tema Que le parece? Que le parece? Que le parece? Que le parece? Si pues anda hay que hablar de otro tema A ver a ver a ver entonces A ver Y que como te va la escuela? Bien Si? Que bien que bien Dile Echan no le gana Dile a su tio A ver a ver A ver si es cierto que estas bien en la escuela Cuanto es la mitad de uno? La mitad de uno Ajá Dile Estudiosa La voy a llevar a ir con los arqueologos Para que la estudien Andale pues Deja Ya vamos aca Muy bien Muy bien Nos vemos Pues como los vistes? Como los viste? Como? Mejor si como los dejaste? Pues si pues Pero muy No pues cabrones Pues tambien llegan gritando Pues mira Es lo que te iba a hacer Que? Ah cabron Pistolas Que andas haciendo pistolas? Digo muchachones de ayer No se me vaya a caer mis pistolas Pásale Pásale No esta bueno esta bueno Un rato sin vernos Que hacen? Pues estamos platicando Unos cabrones Estamos platicando Y echando pleito aca A Pedro Y Ay Que tambien a mi Ah Conmigo se chingan cabrones Ah es conmigo Si tambien Pinche viejillo Ya que me dijo un cabron Y que le quito la soga Y me los agarra a sus brazos Y Si? Ya les andabas Caramba Pero ahora ahora lo que estamos viendo No van a tener mas gente Que vaya vaya represalia Ya sabes como es la gente del monte Gente del campo Pues tambien este que nos ayude Pues claro Si el problema es con ustedes También conmigo Si me gusta Eso es todo Mis pistolas Por eso Pues no sabemos que tanta gente Traigan unos cabrones Hay que andarnos con cuidado Yo no les tengo miedo Desde que lo vimos Que te dije? Este pelado es de Es de armas tomar Yo no les tengo miedo Pero pues ya ves que dicen Ah no El valiente muere Hasta que el cobarde quiere Hay que tenerle miedo a los callados Un cabrones A caramba Así es Y luego un cabron se me afliguraba Como que tiraba del otro bando Ah si? Si Ah pues el mero mero El que se siente El mamón de los pollitos Es que no cabron A mi no me vende gritando Bájeme Es como se agarra este pelado Así era Peor que si fuera un fajo Hombre A mi mal se aventaba por todos lados Y nomas yo casi lloraban No Hace un cobarde que les di Le dije Pága el pedo Páscame la pinche Se quedo como frio Así era Eh? Como congelado No no este Ni tarde ni perezoso Se agarró así de azogazos Hasta nos tocó al suelo Le dije lo que quieran con el conmigo Y no también con usted Ah si Conmigo se chiman cabrones Y de volada Los arreman No Y entonces el problema ahorita Ya por si No No Seguro es que si 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 se van a traer mal Si Y luego por que no le atoraron ahí ellos No 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 Pues se ve que Con la pinche soga que le atoran Son puros sicones nomas Es un pinche ratazo Es el maricón ese Con todo Con todo Con todo Pues va a traer mas Pero mas maricones Le has disfrutado No crees No Yo cuando me retire Se iban arrastrando Allá para arriba Allá no se vieron Pero se iban bien jodidos A ver que pasa Estamos No hay que asustarnos Pues ya queda Lo que si te digo que Ya no me vuelven a gritar Ya no se vuelven a gritar No ya no Pero una chinga Más buena Y no no Lo bueno es que traíamos la riata Eh Con esa manera Si no olvídate Es casi casi Nos agarra ya Yo supe tener con la riata En las manos Pues es que En el campo Tienes que traer una riata De perriapa Con un caballo o algo Que se atravese por ahí Si no les miro acaso El de cuargo También pues Oye Este hombre Cuidado eh La verdad Si me saco de onda En ese ratito Mi caca Y yo también Y es que Como ya estaba Más viejón Pues No y se molestó Porque que le dijo viejillo Ah no Pues oye Perdón el orgullo Eh Pues como puede Andamos platicando De las muchachas Y ellos me salen Como que viejillo Nada Pues no las chingues Yo nomás vi que Por un lado y por otro Y pa y pa y pa Y aquella La chinga y chinga De otra Atoque muy gallo pues Hombre Pero bueno eso ya pasó Resultó gallina Yo pero lo quería colgar Eh No oye Lo quería colgar de un árbol O lo hayas colgado Estaba diciendo que Que mis garrapatas De mis vacas Que vacas corrientes Lo hayas colgado Al cabo entonces Que los fotos se reproducen O sea Cómo se reproducen Tampoco le digas así Por es que no sabe No No le digas así O sea Sabe que mallas tendrá Pero Entonces hay que respetarlo Se respeta Y ya te digo ¿Y qué? ¿Para dónde caminabas o qué? Pues Andaba Andaba buscándolos Porque pues Si no me equivoco Ibas a la cantina A echarte un vino Ándale Reconozco Ándale Había de ir a misa Pistolas ¿Eh? Había de ir a misa No más de la cantina No te voy a misa No te voy a misa No te voy a misa Si te conocemos Sabemos que Que ya ya Esto dice Va al templo Ya está arriba El templo Va para allá Y ya donde no lo vemos Va para abajo Ah sí Fíjate ahí te va Este amigo Los pajaretes Son de cajole Ah ya ya Y tú Los tequilazos también Pues casi no ha parecido Se ha parecido Está bien, pues ya no tenemos que fallecer. ¿Cómo fallecer? Gracias a eso. Los pajaritos yo no me... Eso no se tiene que quedar así. No, pues nos ven ya, nada más. ¡Cállate, payaso! ¿De qué te ríes? Eso no es nada serio. Yo no más comentaba, nada más. El problema no era con ese viejillo. Nada más se metió con nosotros. Nos agarró a puro reatazo. Y así, que te encanta tanto con tus cosas. No estés pensando en cosas malas. Nada de eso, nada de eso. Pero nos las van a pagar, vas a ver. Eso sí, no se queda. Esa acueriza que nos metieron ahí en el cerro, ¿te acuerdas? No se va a quedar así. Vas a ver cómo les va a ir. Deja que suban las pinches vacas garrapatiendas para arriba. Les va a matar un balazo a las cabronas para que se les quite. ¿Sabes qué? Tengo una idea. A ver. Se van a dar cuenta. A ver hermano, aviéntatela. A ver si llevan a los caballos al río. Hay que buscar una manera de contaminarlo. El río para que se mueran todos los pinches y queden bien empanzados ahí. Me parece bien formidable. No quiere hacer eso porque también a nosotros nos afecta. Nos va a afectar porque el agua que se viene de allá, también nos toca a nosotros parte del agua de allá. Pero ¿de qué? Nosotros hay que agarrar de acá del canal y que nuestros animales no toquen allá abajo, donde va a ser la maldad. Eso me gusta. ¿Y sabes qué? No, y ese viejo me las va a pagar, vas a ver. ¿Bien? Vas a ver cómo me lo voy a poner. ¿Bien? Que hasta que me diga papacito, el cabrón. Lo más seguro ahorita están planeando algo. Ahí, ellos. Pero van a ver. Eso no se queda así. ¿Y sabes qué? Todo aquel que se meta al territorio, lo vamos a hacer pedacitos. Claro, porque no deben de meterse en propiedad privada. Oye, me está dando ganas de quedarnos hasta de sus caras. Claro. Porque las de ellas son más poquitas. No le hace, yo ya investigué. Esas tierras, también en el otro río. Ya ves que aquí estamos rodeados de varios ríos. Sí. Vamos a quedarnos con parte de sus propiedades. ¿Cuál parte? Nos vamos a quedar con todo. ¿Sabes qué? También investigué. Como que le hablan mucho a una muchachilla que pasa, a una señora que tiene dos niños. Contra de ella. Si se siguen metiendo aquí. Hay que pegarle donde más les duele. Pero ¿sabes qué? Eso me voy a encargar yo. ¿Me parece bien, hermano? Usted es más bragado que yo. Yo soy medio suavecito, pero usted es más bragado. Pero yo soy muy hocicón. Es lo que tengo. Demasiado suavecito. Imagínese, le busqué problemas a usted, hermano. Sabiendo que no debería de ser así, la verdad. Es más. Discúlpeme, pero... No me pidas disculpen, es más. Yo soy muy alterado. Yo hablo, pero al rato que ya la veo maciza, nomás me doy de sacón porque ya no puedo con la bola de cabrón. Déjame decirte algo. A ver, dígame. A ti que te encanta el arroz con popote. Ay, mamando, mamando. No, la neta, hermano. No, equipo, que es hermano. No, la neta, hermano. La idea no es esa. Esos cuates te los voy a brindar a ti porque tú te los chingues a los güeyes. Me los mandas encuadrados a los cabrones en calzones. Pues yo ya vengo preparado. No pasa nada. ¿Quién sabe? Ya ves la reunión que sale así. La pinche gente no hace nada. Es que esos hogares que les pusiste, te aseguro que no se van a quedar así. Y les vuelvo a poner otros si se me ponen. No, yo sé que sí. Yo sé que sí. Pero todos modos, hay que estar prevenidos. ¿O cómo ves? Sí, sí, sí. No, 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 es que no vengan a burlarse los cabrones. Y menos que tú eres mi amigo. Ah, no, sí. Les dije, cabrones, que me la diven a pagar. ¡A cagar! ¡Pendejo, te pegó! ¡Chacada, madre! ¿Sabes qué? Me voy a la chingada a cagar, de mi modo. ¡Perdóname! ¿No? ¿Sí, bueno? ¿Cómo? ¿Lo mataron? ¡No! ¡Maldada a su papá! No, 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 no. No, 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 no. Primo, acabo de ejecutar a mi hermano. ¿Y sabes qué? Eso no se va a quedar así. Voy a tomar venganza. ¿Pero venganza de qué, primo? Es que ellos empezaron a meter a las tierras de nosotros. Y eso no se lo iba a permitir a nadie. Esto no va a llegar a ningún lado. Si cobras venganza, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Mira, ellos empezaron esto. Y esto lo van a terminar. ¿Pero contra quién? Si tu hermano ya acabó con ellos. Sí, pero hay una persona que todavía está aquí, en este mundo. ¿Y acabó con ellos? ¿Cuál persona? La esposa de uno de ellos. ¿Estás oyendo lo que dices? ¿La esposa? ¿En serio? Es en serio. Primo. Nunca he hablado más en serio que nada. ¿Qué culpa tiene? Yo sé que no tienes la culpa. Pero esto... No se queda. Tengo coraje. No se queda así nada más. No entiendo tu coraje, primo. Pero eso fue desde antes. Ya acabaron con ellos. Ya olvídate. ¿Eso tú crees? Conmigo nunca se ha acabado. Esto acaba de empezar. Si es ella y son más, te voy a cobrar a todos. Tú dices que nada más son ellos. Y si tiene más familia, se puede terminar. Exacto. Si tiene más familia, van a querer cobrar venganza a ellos. Ya, olvídate. Ya, córtalo hasta aquí. Deja esto por la paz. Mira, primo. Si tú no me quieres ayudar, no me ayudes. Dedíquete a lo tuyo. Te ayudo de todos modos. Yo ya lo tengo bien pensado. Primo. Hablando bien. Dejaste a una mujer viuda. Con hijos. Dejaste a los hijos huérfanos. Y todavía quieres hacerle daño a la mujer. No, primo. Conmigo no cuentes para esas cosas. Eres un perro asqueroso. ¿Pero por qué hablas así conmigo? ¿Por qué hablas así? Nunca pensé que cambiaras conmigo. Así que siempre ibas a estar... No he cambiado, no he cambiado. Y soy leal a la familia. Pero tampoco me voy a meter con gente inocente. Entiéndelo. ¿Inocente? ¿Qué culpa tiene la señora? ¿Qué culpa tienen los niños? Ya se vengaron. Ya hicieron lo que quisieron. Cayó tu hermano ahí. Ni modo. A eso iban. Sabían a lo que iban. Sabían que se arriesgaban a eso. Ahí déjalo ya. No afectes más personas inocentes. No, 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 no. Qué mal estás. Eso no se queda así. Qué mal estoy, primo. No se queda así. ¿Sabes qué? Conmigo no cuentes. Tú y tu carnal siempre fueron los pendejos de la familia. Pendejos. Pendejos, mi hija. No sabes quién es el pendejo. Te lo voy a demostrar. Este pendejo. Se va a chingar a la vieja. Acabo de jugar. Primito. ¿No quieres? Ni modo. Pero ¿sabes qué? Le voy a bailar suavecito a la bonita. ¡Chingada madre! A ver si me voy a desquitar con una mendiga vieja. En cuanto la vea, la voy a tener aquí en mis manos. La consejo que no le haga nada. Porque ya no tiene nada que ver en esto. Pero ¿cómo no? No, no, no tengo mucho coraje. Y le tuve mucho coraje. A su viejo. Abuelo, ¿qué es el pendejo? Ya está bajo tierra. Ya no está aquí. ¡Y tú cállate! ¡Me desesperas! ¡Te pusiste de malas! ¡Cállate! Al rato te traigo las colquetas y todo lo que necesites. ¡Ya cállate! Tú no tienes nada que ver tampoco, pero me desesperas. Estás peor que aquellos. Esa vieja se va, tiene que ser mía. Ya tiene que ser mía. Como de lugar. La tengo que saborear. ¿Qué traes? ¿No tienes comida o qué? Vente, vente. ¡Eh! Hasta tú me vas a traicionar también. Me gruñes a tu amo. Vente. No me gruñes. No, tú eres el único consentido. Tengo que aguantarte. Pero lo que más no los tengo por qué aguantar para nada. Necesito ya moverme. Puedo buscar contactos, pero no. No tiene caso. Se van a dar cuenta. Ahora sí le voy a dar duro. Hasta donde más le duela a la noña. Le va a encantar. Aunque grite. Emoción. Ay, hijo. Luego de tener que echarle ganas. No nos va a quedar otra chaparrito. Sí, mamá. Me van a ayudar en todo lo que yo les digo. Sí, mamá. Porque nos quedamos solitos. Pero sí. A ver si después llega otro. A ver qué. Sí, que llega otro. A ver si nos ayuda. O a ver qué pasa. Pero sí me siento triste. Quedamos solos. Muy solos. Solo. Ay, niños. ¿Voy a tener otro papá nuevo? Sí, sí. Sí, hija. Con el tiempo. Con el tiempo. Espérense. Todo con calma. Niño. Ya. Déjeme tranquila, por favor. Ay. Hola, mi viudita. ¿Cómo estás? Ay, mi viudita. ¿Por qué me dices así? Tú eres méndigo flaco. Pues. A ver, mi hijo. Tranquilo. No te pongas así en ese plan. Ya. Tranquilo, mi hijo. ¿Por qué los enseñas tan violentos, mira? No, porque me están defendiendo. Es más. Porque no seas viuda. Viuda. Sí, pues eres un méndigo flaco ese. ¿No te gustaría ser tan viejo? No. Vámonos, hijo. Un méndigo viejo. No te lleves tan viejos a mis hijos. ¿Cuáles tus hijos? Porque van a ser en futuros hijos. ¿Cuáles tus hijos? No te atrevas. No te atrevas a evitarme la piedra. Eh, tranquilo. ¿Qué me pides? Lo estoy ciñando porque no quiero responsolita. Mira ya que no se quedó. Quítese por allá, le estoy diciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, chiquita. No me agarre. Véngalo. No me agarre. Estás bien solita ya. Cállese. Ya estoy desgraciado. No, hijo, déjelo. Usted es un desgraciado. Usted es un desgraciado. Lárguese por allá. ¿Qué quiere de mi hijo? No, con tu hijo no quiero nada. No, mamá. Lo que quieran contigo. Sí, pero no. Váyanse. Váyanse a... No, váyanse a ustedes. Váyanse a mamá. No, suélteme, suélteme. Suélteme. Vale, suélteme, suélteme. Vamos a ser mío. No. No, no. No, no. No, no. Vamos a ser mío. No. No. Vamos a ser mío. No sé de qué está pasando. Escóndete. No, no, no. Es que sí, no, no. Pasó que me mataron a mi papá. Pobrecita de mi mamá. Está sola. Se quedó sola. Lo que le hizo el flaco a la prima. Pero la pregunta es, ¿dónde nara ese cabrón? ¿Por qué no dicen que está huyendo? ¿O tú dicen que hay una por ahí? No sé. No creo. Fíjate, ese cabrón no le tiene miedo a nada. Más bien, ¿sabes qué pienso? Pienso que ese cabrón algo está tramando. Pero huyendo, no creo. Algo trama. Algo, algo trae en mente y es justo innecesario saberlo. Puede haber muchos problemas aquí. Pero sí, es como... Tenemos que estar más atentos. Si lo ves, ubícalo. ¿Sí? No debe estar igual. En este caso, en cuanto lo vea, para darle una saludita para ver. Te vas a comer. ¿Vale? Pobre de la prima. ¿Qué será de ella? Algo está desamparada. Hay que ayudarla. Deberíamos de ella. Pues... ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí. Porque, por fin, ¿cuántos chavos? Pues sí. Tienes razón. Sí, no me fijas la sola. Va... Es lumbres. Vamos a tener... No, no traigo... Pues, ¿sabes qué? No he traído ahorita, pero... Pues yo todavía ni he pensado... Ya, pues, comentarte eso también. Ajá. No cabe decir. A ver si... Pues... Poder ayudar. Sí. A ver si... Quítame saber para los amigos. Entendiendo perfectamente, ¿no? Pues vamos a ver qué se hace. Y por el levante de eso, pues ya vamos a ver qué. Y pues sobre la prima, pues también... Hay que apoyarla. Pobre prima de haber quedado totalmente desamparada. Pero pues a ver... Ya Dios dirá. Y sobre ese pinche flaco... Pues... ¿Qué te puedo decir? Pues más bien nosotros hay que tener cuidado, porque ya ves cómo es. No, 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 es un coyote, señor. No, pues... Está anda cazando, está anda cazando. Entonces... Venimos más a la vista y cuando lo veas... No te la pienses, porque... No, no, eso es el cuantos, cuando lo tengamos en la mira, luego lo voy a aprovechar. Tiene que tener el glumbre, ¿no? Fíjate, ahí, fíjate, que me va. De alrededor la camineta. Por favor, pásale para allá para la cocina. Vamos a ir a la mesa. Ah, salga. Adelante, sí, vamos. Ay, cargón. Vamos a ir a la silla esa. Ok, gracias. Usted me echaron, mira. ¿Te gusta, bro? No, no, gracias. Y como te decían... Así tenemos todos. Todos tenemos que estar más... más unidos tú y yo. No, no... No, no... No, 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 mucho, porque... Tenemos que estarlo... Bien, a ese, amigo. Ay, cabrón. Algo que se me hace tan impresionante y tan imposible, Es que, ¿cómo chingados le vamos a hacer para agarrar a este cabrón? Voy a contratar a unos dos amigos, para que tú y yo, vosotros los dos son afirmados, otros por otro, y a ver que no vaya a prender, ¿verdad? Pero si no estamos de, de darle presión a eso, para que nos vaya a hacer una tontería más adelante. Yo te digo, hermano, puro maíz y frijol, es lo que se siembra aquí, tú sabes, pues, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, sobrina? Este era el flaco, se quiere al... ¿Qué pasó, Riquel? El, el. ¿Qué? ¿Cómo chingados que el flaco tocó a tu tía? ¿Que qué? ¿Cómo puede ser posible eso, compadre? Joder, su puta madre. ¿Todavía la deja viuda? Hay que ser algo, hay que ser algo, pero el chero ya. No, cabrón. Quiero que te quedes aquí, y no quiero que te muevas para nada. ¿Entendiste? Sí, papá. No le abres la puerta a nadie. Órale, pues, vámonos, cabrón. El cabrón nos va a explicar. Vamos a buscarlo. Ey, ven, ven, ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, 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 ven. Tenemos que buscar a este cabrón. ¿Sabes? En algún lugar se tiene que esconderlo. Estoy bien seguro que va a estar en su... Ah, en su pinche choza, en su pinche guarida. En el barbecho. En las milpas. ¿Vamos o qué? Vamos. Bueno, con todo, sin piedad, vámonos. Por un lado y por otro. Vámonos. Por un lado y por otro lado y por otro lado. Mira, carnal. De aquí para adelante empieza todo. A ver, carnal. Vamos a ponernos bien abusados. Estos son sus escondites. Y debes de tener mucho cuidado. ¿Dónde pisas? Más que nada. Y por cierro. A darle. Sí, amor. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo frígados no? ¿Cómo no? Tenía que ser mía. Yo ya me desquité. Nada más que anden hechismosos. Me los frigo a todos. Ya te hallé, perro. ¿Me hallaste? ¿Para qué soy bueno o qué? Ahorita lo vamos a ver. Aquí te van a morir, compadre. ¿Y eso qué? Por lo que necesita la prima. A poco eres muy valiente así. Se me da, ma. Aquí te vas a quedar. A ver, no, 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 no. Si los tienes bien puestos. No te muevas. Te voy a chingar. Bueno, así eres bien valiente. Y si le hice algo a tu primita, pues ella se lo buscó. Lo merecía. ¡Cállate la boca! ¡Sin piedad, carnal! ¡Cállate! ¡Cállate! Como veas, carnal. Pues aquí llegó. Pues ahora sí la prima ya está vengada. Y el cuñado también. También. Este hombre que se queda ahí, que se lo coma el cuñado. Un perro como éstos. No vale mucho. Arrátralo. No, ya me vale la pena. Que se quiere. ¿Sabes qué? Antes que nada. Guárdate esto. Puede haber muchas evidencias ahí. De más víctimas. Y ¿sabes qué? Hay que enterrar a este cabrón. Jorquiera. Va a apestar. Ahí tíralo. Trae la pinche pala de la camioneta. Órale. Ya está oliendo este cabrón. Este cabrón estaba muerto en vida. Seguida a chocar. Seguida a chocar. Cuando la Loredención se basaت. Conillante lo detrás. Me llaman lo Hetero. Gracias.